Si estás pensando en hacerte un tatuaje, tienes que saber que hay zonas que son más dolorosas. Las costillas es un lugar especialmente molesto porque no hay mucha grasa, músculo ni piel y sentirás mucho más el roce de la aguja. Los tatuajes en la cabeza también son dolorosos, pero no solo por la abundancia de nervios que hay en la zona, sino porque muchas personas los describen como un taladro en el cerebro. El interior del músculo puede ser muy doloroso porque es una zona que se roza mucho y es más sensible. Un tatuaje en los pies o en los tobillos también puede causar mucho dolor porque la piel está muy cerca del hueso y no hay grasa para amortiguar los golpes de la aguja. Otras zonas muy dolorosas son las manos, los dedos, el interior de la muñeca o la axila.